Esta es la tercera ronda de Reto Cocina. Y después de dos enfrentamientos, estos son los puntajes. 7 puntos, Chef Factory 24 puntos y Azteca con 22 puntos. Esta es la ronda de eliminación. El reto de hoy es postres. Se enfrentan los equipos Fony Kitchen contra Chef Factory. Nada está escrito. Hola, mi nombre es David Herrera, integrante de Fony Kitchen de la UVM. Y bueno, estamos en la tercera etapa del concurso y esperemos que nos vaya muy bien. Bueno, mi nombre es César Villegas y el ingrediente que tenemos que usar hoy es harina. Y pues espero que nos vaya muy bien, vamos a ganar. Hola, soy Liz de la Universidad de Valle de Puebla. Lo que nos toca realizar hoy es un postre y el ingreso secreto es la harina. Hola, yo soy Rodi, igual en la Universidad de Valle de Puebla. Es nuestra tercera participación y vamos por todo. Hola, soy Nacho, somos Chef Factory. Vamos a hacer postres y vamos a conquistar el paladar del Chef. Esperamos que así sea. ¿Qué vamos a gritar? ¿Gritamos algo? Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar aquí con el mango. Sabemos que el mango está a 15 pesos y está a 9 pesos. Pero parece paraíso, es lo más rico que el ataúd. Anda con el melón. Vamos a... ¿Cuánto es el de? 12 pesos. Este está en 10. Es el más chico. Ah, ¿hay uno de 10? 10,88. Este va a ser para unos sushis que vamos a hacer dulces. La pera la vamos a ocupar para hacer un strudel relleno de peras. Mi platillo, bueno, en esta ocasión vamos a hacer tres postres. La verdad, nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que son presentaciones, entonces lo visualizo muy colorido, con altura y completos. Aquí estamos buscando dos tipos de kiwi, un kiwi duro y un kiwi suave, el duro va a ser porque lo vamos a rebanar para hacer los sushis, entonces va a ser la capa de sushi, entonces necesitamos un kiwi duro y uno suave para decoración. Hay que comprar la harina. Harina, leche, vainilla, yo no sé si nos alcance para una esencia de vainilla. Lo licuamos con un poco de leche. Frappé. Sí, lo licuamos con hielo. O sea, con azúcar. Hay hielos, ¿no? La hielera. Ah, mejor así, hacemos un café con leche. Sí. Y lo frappéamos. Ok, la bebida ahorita la vamos a tratar de inventar, compramos ahí unas cuantas cosas de chocolate y así para ver qué podemos hacer de bebida. Chocolate amargo, porque es el que normalmente ocupamos para hacer, este, mousse. No, pero esto está cañón. Sí. Rey, que te vendan dos, tres frambuesas, las picas, y se las vendes con el estruido de pera. No, puedes vender dos nada más, dos hieloitas. No, lo que te puedo vender, le digo, son 100 gramos en una sacartica. Y lo saca. Falta el café para la bebida. ¿Sale? Yo te lo doy. Ah, ya estás. ¿Sí se pudo? Sí, tres pesos. Mientos. Ya estás, gracias. ¿Las conseguimos? Ah, bueno. Oye, aquí están. ¿Ya? Mira, con tres, ¿no? El más barato de estos. Nueve cincuenta, nueve cincuenta. Llévate el carro, el quinto. Quedan cuatro minutos. Le pongo canela. ¿Sabes qué? A ver si cuatro, cuatro, cuatro. Ojalá. A ver, podemos empezar con lo más importante. ¿Esto? Que pase primero lo... A ver. La leche. Sí, pasa la leche esto. Sí, ya. Lo tuyo. Setenta y siete y seis. Pasa los chocolates, pasa los chocolates. Pasa dos, pasa dos. La pera. La pera. A ver, a ver, regresa. ¿Nos puedes quitar esto? ¿Cuál? Esta. No, 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 no. Regresa un kiwi nada más. Sí, un kiwi. Un kiwi y pasa la pera. Cancelame los dos y después me pasa uno nada más. Allá, bronca con el tiempo. Bueno, quedan como tres minutos. Señorita de mi, no son dos. Es tu culpa. No va a pasar el mango. ¿Con eso cuánto era? ¿También se pasaba, desempezados? No, vente y ocho. Gracias. ¿No hay cerrillito? Ah, ¿qué tenemos que embolsar también? No, pues agarro con las manos Vámonos Gracias Sigo No está bien nada más con uno, ¿no? Pues el de ya, mira, el de esta ¿De estos o de estos? ¿Qué es de? El de ya, o de ya ¿Cuál te va a cambiar? ¿Cuál te va a cambiar de estos? ¿Sí? ¿Por qué? Limón, 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 limón Es para montarla y hacer el mousse Mantequilla Mantequilla La harina, ¿eh? La harina Ahí una hora De galletas Para hacer una base crocante Esta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Azúcar Azúcar y harina ¿Harina? Harina No hay de medio frío No, no, no Esta es mucha harina Vamos a despejar mucha harina No Estamos viendo si pongo un chocolate Para adornar el plato Pero creo que no, ¿verdad? No No, con el culo ¿Qué vas a necesitar para las felicitaciones? No, las felicitaciones tenemos ¿Ya? Vamos a ser de Salsamora Salsamora Ah, en la Guaquina A los refris Vamos por agua Llegamos ese con limón, ¿no? No, es que no Es El ginger ¿Cómo ves? Es ese, ¿no? Llegamos el limón Llegamos una naranja, ¿no? Llegamos ese ¿Limón? Ya con eso ¿Qué más nos falta entonces? Mantequilla, harina, azúcar Mantequilla, harina, azúcar Mousse Digo, este, la Salsamora Una, el caramelo ya lo tenemos Grenetina Otra mantequilla No, gracias Lo siento, disculpa, me diste No puedo echar rojo Ok, ya Ya Caca 7 Ay, era por ahí Ay, yo me voy No, no, creo que pase Ah, está creciendo Ay, yo, yo, ¿verdad? Ay ¿Por qué esto le saco abrazados? Eh Cuando no sepan Prefiero que ¿Sabes ketchup? No sé Dime Sí Elige lo que quieres ver Canal Puebla